Primero, y acá puede ser, acá puede ser, levantó Toranzo, la peinaron, gol, Gio, gol de Racing, gol de la Academia, acá puede ser, no, acá es, aquí la Academia entona el grito sagrado, y es el segundo tiempo, Racing 1, Argentino 0, llegó Gio para participar de este primer gol del partido. Todos los abrazos para el colombiano, después de esta acción el centro va muy alto, allá está Teófilo Gutiérrez, parece adelantado pero no influye para nada en la jugada, nada obstruye a Nereo Fernández para ir a buscar el cabezazo de Moreno, que se le escapa de la mano, por un mal cálculo me parece del pique de la pelota. Segundo de Moreno en el torneo, el anterior gol ante Unión y el primer cambio del Racing se retira con la 17 de Luciano Agüeda, ingresa con la 19 de Lucas Castro.